... ¿Hablan español? ¡Sí! Buenas tardes a todos, bienvenidos al Carmen de las Cuevas. A continuación, ahora Javi nos va a explicar muchas cosas, pero necesito un minutito para respirar, después del baile. Sí, quisiéramos hablar de cada uno de los estilos importantes de Zamenco, como es el cante, la guitarra, el baile, la percusión y hacer una pequeña muestra de cada una de las partes de las que vamos a hablar. Los cantes de fragua, el martinete, la tonada, la debla y los cantes de campo, las trillas, las artilleras o cantes de campo temporeras. Los cantadores del siglo pasado como son Vallejo, Pepe Marchena, como puede ser Caracol. ¡Ve, ve, 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 ve! María El disgorcio El disgorcio La grasa Él te ha puesto en paz Hay un corazón Y un tiempo Lo que hacemos es un huequecito en una palma, otro huequecito en la otra y las arrastramos. Tenemos que intentar que suene grave. No hacen todos lo mismo y es muy difícil, cuando vemos, es muy difícil porque van cruzados. Claro, nosotros normalmente tenemos unos ritmos básicos con los que acompañamos a la guitarra y al cante. Pero, igual que cuando se juntan dos instrumentos similares en cualquier concierto, si hacemos lo mismo no es bonito. Entonces intentamos hacer distintas formas para enriquecer un poquito más la música. Siempre hay un concepto, ¿no? Sí, pero lo hacemos mal. Entonces, ¿qué lo hacemos mal? Dentro de cada baile deberíamos expresar un poco el sentimiento de cada estilo. Muchas gracias, por favor. Gracias.